Música Teníamos muchas dificultades con la convivencia, había muchos apodos. Con todas estas actividades hemos mejorado un 80, 85, 90% la convivencia entre ellos. Le doy gracias a la empresa EPM, a PNUD, que ha hecho posible que estos muchachos con todas estas actividades hayan cambiado, estén poniendo en práctica todos los valores. En estas actividades aprendimos mucho a manejar el compañerismo. Me pareció muy bien la actividad porque utilizamos muchos métodos para ayudarnos y sobre todo que había mucha confianza entre nosotros. Los veo muy contentos, estamos compartiendo muy bien, se les ve muy feliz. Hemos podido salir de muchos estancamientos que teníamos, muy poco participábamos, hacía rato, hemos tenido la oportunidad otra vez de recuperar esas tradiciones que nosotros siempre mantenemos en nuestras comunidades que ya se habían estado perdiendo. Porque es donde nos entretenemos, es en lo que ocupamos nuestra mente y nos gusta convivir entre nosotros.